¡Hey muñequillo! Vamos a ver todo lo que la pantalla de visualización nos ofrece proporcionándonos datos rápidos, importantes y tácticos que debes aprender y utilizar a medida que avanzas en el juego. El minimapa situado arriba a la izquierda nos da información tanto de nuestra posición como la de nuestro escuadrón y los recursos que disponemos dentro del área que ocupa. Para tener una visión más amplia sobre todo el mapa podemos presionar la pantalla táctil lo que nos proporciona información ampliada. También podemos ampliar o reducir el mapa mediante el zoom con los controles de L1 y R1. El temporizador situado arriba a la izquierda al lado del minimapa muestra la cantidad de minutos y segundos hasta el siguiente cierre del círculo o hasta que termine el actual. El temporizador de contrato situado también arriba a la izquierda se mostrará cuando un contrato esté activo y mostrará cuánto tiempo queda para completar el objetivo actual. Los contratos y objetivos activos con su nivel también los veremos situados arriba a la izquierda junto con la información del objetivo y la información del pago que se encuentra debajo del minimapa. La brújula situada en el medio superior ofrece información completa de 360 grados. El grado preciso que enfrenta se muestra en un color amarillo marrón en el medio de la brújula. Los números cambian a las direcciones de la brújula dentro de los 5 grados de 0 para el norte, 45 para el noreste, 90 para el este, 135 para el sureste, 180 para el sur, 225 para el suroeste, 270 para el oeste y 315 para el noroeste. Los demás marcadores incluyen marcadores de diamantes rojos. Estos marcadores muestran desde dónde disparan los enemigos. Aparecen como diamantes rojos sólidos si el fuego enemigo viene delante de ti o flechas rojas a la izquierda o a la derecha si el enemigo está a ambos lados de ti. Las marcas que nosotros o nuestros compañeros de escuadrón coloquemos en el mapa usan el mismo color que nos designa en el juego. Los iconos de cargamentos de armas muestran dónde se ha entregado un cargamento y esto sólo es en el modo Battle Royale. También podremos ver los iconos sobre los vehículos o artículos que tú o tu equipo vayáis marcando. Los marcadores de contrato muestran las ubicaciones de los objetivos. Estos marcadores desaparecen de la brújula cuando salgas del área que abarca. En la parte superior derecha verás la cantidad de jugadores que quedan vivos en el juego así como la cantidad de espectadores si los hay que lo están viendo jugar. Estos son los caídos en batalla. El icono del final mostrando una calavera indica cuántas muertes llevas en el juego. El punto de mira situado al centro muestra la ubicación en la que disparará tu arma. Dependiendo del arma que estés empleando, ya sea que estés disparando con la cadera o apuntando hacia abajo o si estás parado de frente, las miras serán grandes o pequeñas dependiendo de las que lleves equipadas en ese momento. Cuando encuentras una caja de suministros, una estación de compra o un objeto que están disponibles para recoger, se muestra con un botón de contexto y una caja de información. Este cuadro de información expandido muestra información como el nombre y el tipo de objeto que estás a punto de recoger, la rareza, que se refiere a la frecuencia con la que encontrarás el elemento en la zona de guerra y a veces pero no siempre, también se refiere a la potencia del elemento en cuestión con icono de diamante así como un color relacionado. Abajo a la derecha podemos ver los detalles de las armas y estos nos proporcionan un conocimiento inmediato del arma que tienes actualmente, la munición total, la rareza del arma y el tipo de opción de disparo que has seleccionado para tu arma, además de tu equipo táctico y letal junto con la cantidad transportada. También abajo a la derecha nos mostrará las mejoras de campo y los kill strike. Las mejoras de campo son una pieza o habilidad del equipo especial y los kill strike son poderosos objetos ofensivos, defensivos o de reconocimiento que aparecerán sobre tus armas. Los kill strike aparecerán en tu pantalla de visualización en pequeñas cajas mientras que las actualizaciones de campo aparecerán dentro del círculo. Las posturas que puedes adoptar con tu personaje se muestran con una pequeña silueta y hay tres tipos de posturas, una a pie, otra agachado y la última boca abajo arrastrándote. Podremos soltar ciertos elementos u objetos en el suelo accediendo con la flecha superior para abrir la ventana y después de seleccionarlo pulsando el botón del triángulo para que tus compañeros lo recojan. El menú desplegable muestra de izquierda a derecha el efectivo, los kits de autorrevivir, las placas de armadura y los cinco tipos diferentes de municiones. Abajo a la izquierda veremos las placas de armadura, las que llevemos equipadas y al lado el número de placas que llevemos como reserva, las cuales puedes llevar hasta cinco. Para equipar una placa de armadura debes pulsar el botón del triángulo. Cuando hayas adquirido la máscara de gas se mostrará al lado derecho de las placas con la cantidad de tiempo que actuará contra el gas. Abajo a la izquierda una barra blanca representa tu salud total. Cuando cae a cero entras en un estado de caído donde puedes moverte lentamente sin la capacidad de defenderte hasta que un compañero de escuadrón pueda revivirte y si no dispones de un kit de autorrecuperación te desangrarás. El efectivo para el modo de saqueo es el efectivo total que hayas recogido. Debajo de esto hay una barra deslizante que muestra el efectivo total de tu escuadrón reunido tanto depositado como llevado, junto con tu clasificación dentro del partido y cuánto efectivo has reunido el escuadrón que obtiene el primer puesto. La armadura, también abajo a la izquierda, encima de la barra de salud, muestra tres rectángulos azules y estos representan la cantidad de placas de armadura que tienes actualmente equipadas. Ten en cuenta que las placas de armadura adicionales que llevas se indican justo a la derecha de la barra. Vamos a ver los detalles del escuadrón. Los nombres, la salud, la armadura y el efectivo de tus compañeros de escuadrón aparecerán sobre tus estadísticas personales como barras más pequeñas. Además, un icono que se muestra cerca de la barra de salud de tu compañero de escuadrón te muestra lo siguiente. El icono de contrato si está completando un contrato. El icono de paracaídas cuando se lanzan en paracaídas en la zona de combate. Si tiene un kit de autorrecuperación, se muestra con una cruz en el círculo debajo de la barra de salud. Una cruz blanca con uno de los tres tipos de flechas muestra que tu compañero de escuadrón es derribado. El color de la flecha asociada a la barra de estado indica el estado específico de tu compañero de escuadrón. Flechas hacia abajo o barra de estado roja muestra que tu compañero de escuadrón está caído y desangrando. Flecha hacia arriba y barra de escuadrón verde muestra que otro compañero de equipo está reviviendo a tu compañero de escuadrón. Flecha hacia arriba con barra de estatua verde azulado muestra que tu compañero de escuadrón está usando un kit de autorrecuperación. el icono gulag scone muestra que está luchando por su vida en el gulag. Un volante muestra que tu compañero está conduciendo o pilotando un vehículo. El icono de disparos, este icono de flash, aparece de forma interminente e indica cuando un compañero de escuadrón está disparando su arma. Mediante esta información podemos determinar la situación de combate en la que se encuentra tu equipo. Otras informaciones de la pantalla de visualización, que no siempre se muestran hasta que la activan, tenemos los iconos de marcado. El icono de flecha es un marcador genérico establecido por uno de tus compañeros de equipo. El icono de diamante rojo advierte a ti y a tus compañeros de equipo acerca de los enemigos que esa área o cerca de ella, o sea, los que están cerca de tu área. El icono de punto de exclamación amarillo indica una puerta abierta o caja de suministros que un enemigo ya abrió. El icono de calavera verde aparece en la dirección de la estación de compra más cercana para que puedas volver a desplegar un compañero de equipo. El icono de vehículo aparece en la dirección del vehículo que se marcó. El icono representa el vehículo específico que fue marcado. El icono de artículo o arma aparece en la dirección de un artículo o arma que fue marcada y se muestra en una imagen genérica del elemento, así como su color de rareza. El icono de caída de carga aparece en la dirección de una caída de caja de abastecimiento. El icono de la estación de compra aparece en la dirección de una estación de compra que fue marcada. El icono verde de efectivo es un icono verde con símbolo de dólar que aparece en la dirección de un efectivo marcado. El icono de la caída de efectivo es un icono verde sin símbolo de dólar que aparece en la dirección de la caída del efectivo que fue marcada. El icono de punto de depósito en efectivo con el símbolo de una hucha verde muestra la ubicación de un punto de depósito en efectivo para almacenar efectivo en el modo saqueo. Cuando es de color verde brillante significa que se ha llamado a un helicóptero para depositar su efectivo. Indicadores especiales saldrán en ocasiones como por ejemplo cuando tengas pocas balas en tu cámara y este tipo de información aparecerá en el centro de tu pantalla de visualización. Vamos a ver la información previa a la partida del juego. El altímetro situado a la derecha nos mostrará cuando te lanzas en paracaídas tu altitud así como su velocidad y la última altura posible de despliegue del paracaídas. Al abrir el mapa durante una partida se presentarán una variedad de iconos y contenido. El cronómetro solo en los modos de Battle Royale situado arriba a la izquierda muestra el tiempo que queda para que el círculo del gas letal invada lentamente la zona de guerra. Su seguimiento es de suma importancia. El círculo en sí es visible en el mapa pero el temporizador muestra cuánto tiempo permanecerá el círculo en su estado actual antes de avanzar lo que obliga a los que estén fuera de la circunferencia a buscar seguridad en la atmósfera respirable dentro del círculo. En el gulag solo disponible en el modo Battle Royale veremos arriba a la izquierda cuántos jugadores están luchando actualmente en el gulag para tener la oportunidad de volver a desplegarse así como cuando se cierra el gulag después de lo cual no se permiten más combates de tiroteo de uno contra uno. El gulag se cierra al final del cierre del cuarto círculo después de lo cual no puedes ingresar al tiroteo de uno contra uno en la prisión. Los kits de recuperación automática situados arriba a la izquierda muestran cuántos kits de recuperación automática tienes. Puedes adquirirlos comprándolos en las estaciones de compra y puedes usarlos en ti mismo o dejárselos a tus compañeros de escuadrón. El mapa del juego verás toda la zona de guerra que se actualiza en tiempo real y muestra muchos pero no todos los sectores así como varios iconos importantes enumerados en la leyenda. Ten en cuenta que puedes nombrar las coordenadas del eje X y el eje Y para que tu escuadrón conozca tu ubicación. Por ejemplo, estoy aterrizando en H1 en lugar de decir estoy aterrizando en Quadring. Las funciones de manipulación del mapa las tenemos en la parte inferior y podemos acercar o alejar el zoom del mapa o mover el mapa para estudiarlo y ubicar nuestra posición aparte de marcar los lugares y objetivos que nos interesen como estaciones de compra, vehículos o contratos. Cuando conducimos un vehículo podemos ver el estado del mismo mediante una barra horizontal blanca y en caso de que la barra vaya a llegar a su final deberemos abandonar el vehículo puesto que cuando la barra llega a su final el vehículo explota. Los controles de los vehículos se mostrarán en la parte inferior. Pues hasta aquí todo lo referente a la información que la pantalla de visión nos ofrece y nos vemos en el campo de batalla. Larga vida al Warzone. ¡Gracias!